Hola gente que tal estamos aquí en un nuevo video, esta vez le tengo unos presets al estilo tierra cinemáticos Vamos a abrir el Lightroom, estos presets son para Lightroom Acá tengo un par de fotografías seleccionadas de diferentes tipos de fotógrafos para que puedan aplicar estos presets Para importar o instalar los presets es muy fácil Tenemos que ir acá a ajustes preestablecidos, en esta cruz le damos click y le damos importar Estos son los presets, en la descripción del video voy a dejar estos archivos para que puedan descargarlos Le damos acá al archivo .zip y le damos importar Y una vez importado, les va a aparecer acá A mi me sale este aviso porque yo ya lo tengo Son estos, presets cinematics manushot Y para aplicar estos presets solamente vamos a la fotografía Por ejemplo, vamos a esta foto Y buscamos el estilo que nos gusta Son presets al estilo tierra cinemáticos Por ejemplo, este estilo me gusta, el número 5 Y nosotros ya modificamos los valores Ojo que los presets no solamente son para que pongan a la foto y ya Tienen que ustedes jugar, ver el estilo que a ustedes les gusta Modificarlos y eso Entonces acá tenemos otra foto En esta foto vamos a poner el estilo número 2, por ejemplo Y acá van modificando la fotografía Y queda muy 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 bonito Próximamente voy a estar haciendo un video de cómo editar fotografías en Lightroom Así que estén atentos Acá tengo también otra fotografía que está aplicada el mismo, un preset Podemos aplicar el preset número 6 Y nosotros ya le damos el balance de blancos Y nada gente, este es el antes y el después de la fotografía Lo pueden ver, ustedes ya van modificando los valores Así que próximamente voy a estar haciendo videos de cómo editar fotografías en Lightroom También he subido un último video de un cinematic en el Parque de las Leyendas acá en Lima, Perú Vayan a verlo Y nada, estos son los presets Se los dejo en la descripción del video Y gracias Chau chau